escuche lo que dice la biblia ninguno pague a otro mal por mal antes sigamos siempre lo bueno unos con otros y para con todos eso lo dice primera de tesalonicenses capítulo 5 versículo número 15 y en estas frases nos hace dos retos uno cuando nos hagan daño no responder con la misma moneda y lo segundo que nuestras actitudes siempre deben ser lo mejor hacia otras personas lo que nos está diciendo es que debemos ser amigables ser pacíficos ser misericordiosos tener piedad ser buenos ser bondadosos con las demás personas buscar hacer siempre el bien hacia los demás aún cuando la otra persona no lo merezca es responder con amor así la otra persona no responda con odio es responder con misericordia aún cuando la otra persona no la tenga es ser amable aún cuando la otra persona no lo sea cuando alguien le hable de manera áspera o grosera lo más fácil para nosotros es responderle de la misma manera pero lo que dios quiere de nosotros por lo que dice primera de tesalonicenses 5 15 es que usted y yo tengamos una mejor respuesta ser mucho más generoso que la otra persona ser mejores personas romanos capítulo 12 versículo número 17 y versículo número 18 dice que no paguemos a nadie mal por mal que antes procuramos lo bueno delante de todos los hombres dice si es posible en cuanto dependa de nosotros debemos estar en paz con todos los hombres es más el mismo jesús resumió todos los mandamientos de la ley divina en dos y uno es amar a dios sobre todas las cosas y el otro es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y cuando habla del prójimo está hablando de todas las personas de todos los seres humanos y no hay condición al respecto en lucas 644 el mismo jesús lo dijo amen a vuestros enemigos bendigan a los que los maldicen hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que os ultrajan y os persiguen sabe poner en práctica aquello que jesús nos está diciendo de amar a nuestros enemigos de bendecir a aquellos que nos maldicen de hacer el bien a los que nos aborrecen y orar por aquellos que nos ultrajan y nos persiguen el gran beneficiado somos usted y yo somos nosotros porque estamos creando una barrera estamos creando un muro de contención estamos creando una protección para evitar que nuestro corazón se cargue para evitar que llegue odio a nuestra vida para evitar que llegue amargura a nuestro corazón y que nada ni nadie robe la paz en nuestra vida por eso cuando alguien lo maldiga bendígalo no deje que esa basura llegue a su corazón cuando alguien lo aborrezca y lo rechace no le pague con la misma moneda hágale el bien no es fácil pero tenga esto muy en la cuenta el gran beneficiado es usted está protegiendo su corazón está protegiendo que llegue basura a su vida muestrele a los demás el gran amor de dios que usted tiene en su corazón muestrele a los demás la misericordia que dios ha traído a su vida a aquella persona que tiene un mal día y que responde de mala manera háblele con bondad háblele con misericordia dele una palabra de ánimo muestre aquello que dios ha puesto en su corazón cuando alguien trata mal a otra persona lo que está demostrando y lo que está sacando son heridas de su propio corazón que su actitud que mi actitud sea sanar aquellos corazones heridos más no crear más heridas en aquellos corazones tenga actitudes de amor tenga actitudes de bondad y de misericordia sencillamente porque dios todos los días la tiene con nosotros si alguien le ha hecho daño entreguele esas cosas a dios y cuide su corazón amando a los enemigos bendiciendo aquellos que lo maldicen haciendo el bien aquellos que lo aborrecen y orando por aquellos que lo persiguen aquellos que lo ultrajan y aquellos que le han hecho daño deje que dios se encargue de la situación no pierda el control la biblia dice que no seamos vencidos por el mal sino que antes venzamos con el bien el mal le invito para que juntos oremos a dios señor hoy glorificamos tu nombre hoy reconocemos tu grandeza hoy reconocemos que tú eres misericordioso con nosotros hoy reconocemos tu gran amor aunque merecíamos ser castigados tu gran amor hizo que entregaras tu vida por nosotros perdonarás nuestro pecado nos reconciliaste con el padre y nos diste salvación gracias por eso señor porque nos has dado amor porque nos has dado bondad porque nos has dado misericordia señor ayúdanos para tener una actitud semejante hacia los demás a ser tolerantes a ser misericordiosos con las otras personas a bendecir aún aquellos que nos hacen daño por eso hoy jesús ante ti llevamos nuestro corazón cargado cargado de amargura cargado de odio cargado de rencor señor perdónanos porque hemos dejado que llegue basura nuestra vida porque nuestro corazón se ha cargado por las actitudes de otras personas he perdido la paz he perdido el gozo he perdido el amor tuyo hoy nos acercamos ante ti entregando esas cargas y pidiendo de parte de ti un descanso total jesús que tu paz que tu amor y tu misericordia se inunde en nuestra vida y eso se ha reflejado en los demás hoy perdonamos aquellos que nos han hecho daño hoy bendecimos aquellas personas que nos han maldecido oramos por nuestros enemigos oramos por aquellas personas que nos hicieron el mal las entregamos delante de ti dejamos ir esa situación en nuestra vida la entregamos en tus manos y llenamos nuestra vida nuestro corazón del amor de la paz del gozo y del perdón que sólo tú sabes dar abrimos nuestro corazón a ti jesús gracias porque tú perdonas nuestro pecado y hoy te recibimos como nuestro señor y como nuestro salvador personal si quieres tener el audio de este devocional y compartirlo desde tu celular o computador descárgalo dándole clic al enlace que aparece en esta publicación recuerda que al compartirla bendeciremos nuestra vida y la vida de nuestros amigos te invito para que te suscribas a nuestra página de youtube y nos sigas también en facebook y en instagram como rodrigo riaño del castillo o devocionales en línea con dios un feliz día y bendiciones para todos en línea con dios un feliz día y profesional en la mañana